En la bolsa adiposa de Bichat son dos estructuras que se encuentran una a cada lado en la región facial, una izquierda, una derecha, específicamente en el espacio bucal. Como se puede ver en esta imagen, se encuentran en lo que es en el espacio bucal, como mencioné antes, la porción superior y borde anterior del músculo macetero, que este es el músculo macetero. Por tanto, va a estar entre el músculo macetero y el músculo bucinador, como se observa aquí en esta otra imagen de la derecha. Este sería el músculo macetero, este sería el músculo bucinador, este es el conducto de esténon, que es el conducto de la glándula parótida, esta es la glándula parótida, aquí está la glándula parótida y aquí se ve el conducto, incluso aquí tiene las letras para ubicar las estructuras anatómicas. Entonces, la bolsa adiposa de Bichat posee un cuerpo, cuatro prolongaciones. Las prolongaciones son terigoidea, bucal, temporal y superficial. El cuerpo de la bolsa adiposa se va a encontrar prácticamente a nivel o ligeramente superior al conducto parotidio o conducto de esténon, como se observa en esta imagen y en esta otra imagen. ¿Sí?